¡Yay gente del canal Destinos y Más! ¿Todo bien con ustedes? En el video de hoy los traje para una de las tantas fiestas que hiciste aquí en la ciudad de Montreal y hoy, en este caso particular, estamos en la Tacufres. Como ya lo vimos en varios videos, Montreal es la segunda ciudad del mundo que tiene más restaurantes y más festivales para hacer. Además, los festivales suceden tanto en invierno como en verano, todo el tiempo. Hay cosas para hacer, pero hoy vamos a recorrer por esta cultura latina que también está inserida aquí en la ciudad de Montreal. Montreal es una de las ciudades más comospólitas del mundo, concentrando una cantidad de latinos enorme. Esto se refleja en sus eventos culturales. Por ejemplo, el área metropolitana de la ciudad es la que concentra la mayor cantidad de hispanohablantes en todo Canadá, con 157.000 latinos. La sigue la ciudad de Toronto con 150.000, Vancouver con 52, Calgary con 34 y Edmonton con 22.000. O sea, un porcentaje enorme de la ciudad habla español. Por esto es que, si vienen a esta ciudad, es fácil encontrar lugares, astronomía y eventos latinos que nos dejan más cerquita de nuestra tierra. Si quieren saber más sobre los eventos culturales latinos en Montreal, en internet tienen varios sitios que los promocionan. Todos estos estarán en la descripción. Varios de ellos anuncian shows, reuniones, bailes y eventos culturales varios. Muchos de estos sitios cuentan con mapas y otros con los valores para tener todo preparado antes de salir de tu casa o de tu hotel. La Taco Fest es una muestra de este tipo de eventos donde no solo latinos, sino todos los ciudadanos de Montreal que viven en todos lados del mundo pueden disfrutar de esta ciudad multicultural. Como pueden ver, muchísimas cosas para comer, muchísimos comercios, como están viendo, hay de todo. Los precios son bastante accesibles. Bueno gente, tuve que salir del show porque está Rihanna, hay muchas más músicas que tienen derecho de autor. Entonces salí un poquito para contarles cómo se dan este tipo de fiestas. Hay muchísimos eventos en Montreal gratuitos. Este en particular era pago de 12 a 18 dólares aproximadamente, depende el horario de entrada. Los productos relativamente baratos, más o menos entre 2 a 4 dólares canadienses, costaba la comida. Las bebidas bastante bien, 2 dólares cada refresco y después bebidas alcohólicas entre 4 a 10 dólares. Entonces si están prontos para emigrar de un país de Latinoamérica pero lo que le da miedo es estar muy lejos de su cultura, su música, sus productos. Quédense tranquilos porque Montreal tiene todo para ofrecerles. Además de shows bien organizados como les mostré ahora a la Taco Fest. Cuentan con shows, espectáculos, discotecas, eventos, grupos de latinos todas las semanas. Además de supermercados que también venden productos de toda nuestra Latinoamérica. Así que si es ese granito de arena lo que le está faltando para tomar la decisión de venirse a vivir a Montreal, no lo piensen más porque realmente hay una comunidad latina enorme. Lo que yo puedo contarles como experiencia propia en estos 4 meses que estoy viviendo aquí es que por lo menos todos los días me encuentro con alguien que habla español. Que en varios supermercados me puedo encontrar con productos que ya tuve en mi vida y que obviamente eso me hace sentir un poquito más cerca de casa. Espero que si tenías una intriga sobre la vida latina aquí en Montreal pueda haberte ayudado un poquito a sacarte esa duda. Si quieres saber más sobre Montreal hay un montón de videos en el canal y sobre Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bogotá y mucho más. Así que entra, suscríbete al canal. Y si sos latino y estás por vivir a Montreal escribime aquí tu experiencia o si ya vivís aquí me encantaría saber sobre tu historia. Destineros, nos vemos en la próxima. Chau chau. 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 Chau.